Amigas y amigos, el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium recomienda promover la educación litúrgica y la participación en la celebración. La formación litúrgica para el clero, para los seminaristas, para los consagrados y consagradas y para el Pueblo Santo de Dios. Sacrosantum Concilium 1420 Y pide que cada diócesis cuente con una comisión de liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del Obispo. Sacrosantum Concilium 45 Nuestra Arquidiócesis de Puebla, por medio de la Comisión Diosesana para la Pastoral Litúrgica Codipal, desde hace 10 años ha fundado el Centro de Formación Litúrgica, Cefolit, que actualmente se encuentra en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la Colonia Volcanes y ofrece un programa de formación para que Cristo sea dignamente celebrado. Los invito a formarse en Teología Litúrgica en dicho centro, Cefolit, con profesores altamente preparados, todos ellos liturgistas. Las asignaturas que se impartirán en este trimestre, agosto-octubre 2024, son Diplomado Básico, Introducción a la Liturgia, Asamblea Litúrgica, Animación Litúrgica y Sacrosantum Concilium. Diplomado Medio 1, Liturgia Fundamental y Año Litúrgico. Diplomado Medio 2A, Biblia y Liturgia y Sacramento de la Eucaristía. Medio 2B, Sacramentos y Sacramentales y Sacramento del Orden. Además, Profundización 1 y 2, Pedagogía de la Enseñanza Litúrgica y Desiderio de Sideravi. Las clases comienzan el 9 de agosto del 2024 a las 8 de la mañana con la celebración de la Eucaristía. Queridos amigos, aprovechemos esas oportunidades que la Iglesia nos ofrece para nuestra formación. Pues la liturgia es el lugar de encuentro con Cristo y a través de ella damos culto al Señor. Le pido a Dios que los bendiga y que bendiga a sus familias.